Derivado de los recorridos de vigilancia y seguridad, elementos de la Policía Estatal Preventiva localizaron a una mujer que dijo había sido privada de su libertad en una comunidad cercana a Jerez. Sin embargo, luego de la investigación correspondiente, se determinó que había fingido su secuestro. El 28 de agosto, elementos de la Policía Estatal en el entronque que se ubica a la salida a Jerez localizaron a una mujer de 39 años de edad, quien se encontraba maniatada y encadenada de los pies, quien refirió ser originaria de Bolaños, Jalisco. Asimismo informó que había sido privada de su libertad y que durante su cautiverio había dado a luz a un bebé del que desconocía su paradero. La investigación llevada a cabo por la fiscalía descartó esta versión, ya que la propia mujer declaró que todo se trató de un acto planeado por ella para presionar a su pareja sentimental, reconociendo incluso que ella compró las cadenas para colocarlas en sus pies. Autoridades explicaron que incluso refirió que se encontrara embarazada durante el supuesto secuestro y que dos hombres robaron a su bebé y la dejaron encadenada. Sin embargo, luego de las pruebas realizadas por la Fiscalía de Justicia del Estado, a través de las cuales se determinó que esto no era verdad, la mujer, originada de Estado de Jalisco, reconoció que todo había sido planeado en venganza de su pareja sentimental. En el primer contacto que tuvo la policía estatal con ella, incluso manifestó que no recordaba, que incluso no recordaba quién era y que no recordaba por qué estaba ahí. Ya en la fiscalía ya dio ahí algunos mayores datos, pero incluso dijo que estaba embarazada, que había acudido a atención médica y que ahí dos hombres en Huejuquilla la habían privado de su libertad y que después despertó y que ya no tenía el bebé. Por exámenes ginecológicos que le hicieron en la fiscalía, se determinó que no había estado embarazada recientemente. La mujer ya aceptó que todo había sido una simulación de ella para presionar a su pareja sentimental. Con imágenes de Miguel Correa, para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.